Troker, la banda que desde las calles de Guadalajara ha conquistado escenarios globales, conmemora 20 años de música inigualable. Cerveza Fortuna presenta, este 9 de febrero a las 9 de la noche, un viaje sublime por estas dos décadas de magia sonora en la Sala 3 del Conjunto Santander. Boletos disponibles en línea y en taquillas del teatro.